¡Suscríbete! ¡Ai! ¿Qué haces? Sí, sí, estoy un poco mareado. ¡Dios bendito! Pero ¿qué estás a pasar con esta mujer? Podría saber qué vas con esta garrafa. Vene, arranca para acá. Papá. Nos no te educamos así para que vayas con la primera mujer que atopes. Pero que no pasó nada. Es solamente que fui a llevar el coche para que me revisase el barril con una mancha de aceite. Como estamos a las horas de creer encima de ella. No inventes, todos sabemos lo que alí esta va a suceder Hay que hacer algo con nuestro hijo, esto no puede quedar así Y vamos a hablar con el rapazo para que se casen Te es toda razón, pese a que ese rapazo no lle come nada a nuestro hijo Venga, vamos a ver con nuestro hijo Después de discutir el tema, decidimos ir a hablar con los peces de rapazo Pero si no hay nada que hablar, no me acuerdo nada Venga, basta para el cama, que me llamo primero y vamos a hablar con los peces de rapazo Buenos días, ¿qué decís antes? A ver con todos los países ¿Por qué quieren verte en los países meos? Porque pensan que somos pareja, por lo que veis en el taller Bueno, pues entonces parece que es una buena idea Sí Así que pensan que somos pareja Hombre, podía ser, pero... Por poder podía ser, pero no es así Si me escoltas yo no me crees Filiña, acabame de contar Xaime y Micaela O que pasó ontem por la tarde en el taller Pero quiero que sepas que tú, Anai, Fátima y Maseo Apoyamos a su decisión Poderíades concretar Este sábado casadas, rapaces Y así fue como nos casamos Y así fue como nosotras, Maseo y Maseo, Anai Y así fue como nosotras, Maseo y Maseo y Maseo